Por eso, este es todo, es el principio, el principio del fin. ¿Qué es lo que necesitamos aquí en España? Un gobierno fuerte, un gobierno unido, lamentablemente que no hay, con Sánchez, yo no espero nada con Sánchez, para frenar este crecimiento y esta amenaza marroquí a España. La respuesta, lo que tiene que, todos recordamos la respuesta del 2004 de la isla del Berejil, de Aznar, fue una respuesta magnífica, todo el mundo criticó a Aznar en aquel tiempo, pero fue una respuesta en su sitio y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, un gobierno unido, fuerte y da respuesta rápida. No quedarse callados y bueno, a ver qué hacemos. Porque no ha salido de ningún lado, no ha salido de que Marruecos ha hecho una invasión del territorio español. Y la parte es que Sánchez todavía no ha dicho nada, no ha comentado nada sobre el tema. Y a mí me parece la verdad que es un asunto muy, muy grave.